Hola, ¿hay alguien ahí? Vale, hoy vamos a hablar de la mejor, la verdadera técnica, no la más efectiva, no la mejor, la mejor técnica de artes marciales. No es clickbait, no es como las que dicen Imrot, postura y chorradas que son relativas según el arte marcial que practicas y las técnicas que utilices, sino la verdadera técnica o verdadera herramienta, mejor dicho, que pueda sorprender practicando las artes marciales. Rúbulo de tambores, pues no son posturas chorras, sino que son las caídas. En el judo hay llamadas ukemis, que son el arte marcial donde más se practican, y practican en varios estilos de grappling y también en algunos entrenadores de lucha. Bueno, cualquier entrenador de lucha enseña estas técnicas. ¿Y por qué es lo más útil? He conocido gente que tuvo accidentes en moto reales y utilizó estas caídas y no se hizo ni un rasguño. Un chaval cayó más de tres veces en moto, y el tío conduce motos rápidas, y nunca se hizo nada. Un amigo mío iba en bici y siempre gracias a esto se chocó en línea recta contra una acera, en plan que no la logró saltar, y cayó de puta madre, ni un rasguño, es que ni se raspó. Los ukemis son la verdadera técnica final de las artes marciales, transferible a toda circunstancia de vida. Y como sabéis, no existe una mejor técnica, sino una técnica mejor aplicable según las X circunstancias. O sea, no os creáis que... Por eso, el mejor artista marcial no es el que sabe muchas técnicas, sino el que controla bien 4 o 5 a la perfección para poderlas aplicar a cualquier momento. Pues lo bello de las caídas es que son aplicables a cualquier momento. Son la técnica definitiva. O sea que, aprended todos. Seáis strikers, grapplers, o lo que sea. O sea, da igual que hagáis Muay Thai, que hagáis Kickboxing, Boxing, Wun Chun, Tai Chi, Aikido, cualquier cosa que hagáis. Aprended las caídas. Es obligación aprender las caídas. Y hasta, os digo esto, hasta si no sabéis artes marciales y no os importa entrenarlas, aprended a caer. Os puede salvar la vida. Ha salvado muchas vidas. Ha evitado millones, no me quedo corto cuando digo millones de lesiones. Y puede dar peleas también. Porque si tú te empujan y tú sabes caer, y evitas darte un golpe mortal, o un golpe que te pueda dejar desmayado, ya tienes mucha ventaja. Y recordad seguir el camino de las artes marciales. Besos.